Bartolo, el gozador, está entrando en línea. ¿Quién? ¡Qué viva el tipo! ¡Qué tipo! ¿Quieres que lo presente de nuevo? No, está... ¿Quién, señor? ¡Ah, ya sé! ¡Ah, la misma, la misma! Ah, no, pensé que estaba buscando otro presentado, como usted trabajó tanto tiempo con otro presentado, que se llevan tan bien, dije, a lo mejor se confundió. ¿Qué se llevan? ¿És sigue vivo? ¿Ese viejo está vivo todavía? Bien. ¿Mijo, que ya debe tener ese hombre? Toma, toma otra vez, dale. La que haga, la que pija. Yo estoy buscando la timba, serie, la timba. Oiga, el que está aquí es Juanchi, que está en el programa de Omar Muginelo y viene atrás. ¿Y la timba dónde está? La timba no, la timba no viene aquí. La timba se toca en otro lado. Papi, la timba es que adivina, el adivinado. No, 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 no. La tina, la tina. Usted se está... Christian la tina. Ese nombre te pega a ti, la tina. Usted debería poner Carlucho la tina. Lo que me duele, lo que me duele, no es la risa simplemente del estudio, que todos son mis amigos. Lo que me duele es la risa de la cabina. ¿Los viejos se ríen todavía? Hasta Francesco, que está con el teléfono en la mano, me dan un mensaje a mujeres que ni conozco. ¿Y sabes qué? Se está riendo. En argentino le escuché. Hasta que los argentinos se ríen, pero en tono alto. Oye. Tranqueta, ¿dónde tú sacas a todos los viejos? Tranqueta o latina. Lo mismo, latino, la tranqueta igual. ¿Dónde tú sacas a todos los viejos? El otro día, en 10 pavos, estaban comiendo todas ahí, se estaban pasando las planchas unos a los otros. Pásame ahí, que no lo voy a comer. Esos viejos están pa' sopa allá, loco. No podían masticar, no podían masticar. A este, de la canción de Ajonas. ¿Quién? Este, pastora de las cuatro décadas. No, señor. Pastora no. Oye, que tiene un cosal ahora, hay un huequito aquí, un asombeito pa' tomar sopa. No tiene diente. Ahí no tiene catarro, es que no tiene diente. Y cada vez que usted viene aquí, es pa' hacerme tierra al equipo. Pues es verdad que son personas mayores. ¿Algo es un equimo? Ah, no, fíjate eso. Es una ciriaña lo que es el vectorio ese ahí. Señor, no diga eso, que son personas que trabajan mucho. Personas con mucha experiencia. Experiencia, sí. Dime, ¿dónde está la timba, Ser? No, la timba está enfermo, no pudo venir hoy. No, eso no se puede enfermar. No pudo hoy. ¿No pudo, por qué? Porque está enfermo. ¿Qué tiene? Le mandamos pronta recuperación a nuestro querido Christian, que está malito. La timba, yo dije, oye, amor. Voy a encontrar la timba aquí. No vino, seguro, porque no le salió la timba. No piso, no leo las alas. Y yo dije, no. Lo veo con cartas. ¿Va a ser truco usted ahora? Truco, no. Truco es el mago, esta paola ese que viene aquí. Lo vine pa' que la timba me tirara las cartas, porque él siempre anda con las cartas esas. Y dice, no, lo único que la tengo es ser yo, re honda. Mentira. Yo también la tengo re honda. No, yo también la tengo re honda. ¿Qué cosa? ¿De qué estás hablando, señor? No sé, ¿qué estás pensando tú? Bueno, dice que usted también la tiene redonda. Y las cartas que veo no son redondas. Yo las tengo redondas. Ah, ¿la tiene? La timba. ¿Qué tiene redonda? Pídate eso, vamos a cambiar el tema. No, no, quisiera saber ahora. Ahora yo quiero que usted me diga, ¿qué es lo que tiene redonda? ¿Qué es lo que tiene redonda? ¿Redonda? No, no lo voy a poner aquí. Mira. Redonda, mira esto. Hablando de redondo, tanqueta, mira esto. Me vuelve a decir otra cosa más. Ok. Yo estaba pensando que la timba venía pa' acá, porque yo quería que él, ¿sabes? Me tirara las cartas, me hiciera todo. Bueno, pues cuando venga, cuando él venga, usted lo hace. Pero hay gente que se quede esperando por él. ¿Y qué quiere hacer usted? Ayudar a la timba. ¿Pero qué sabe usted de eso, señor? Javi, yo le sé un mundo a eso. Yo soy cartomántico. ¿Cartomántico también? Javi, mira, yo empecé un correo, repartiendo cartas. Y ahí dije, lo mío son las cartas. Y empecé con esto. Es una cosa muy seria, señor. Eso no se juega con eso. Usted me va a decir que la gente le mande ahora a usted fecha de nacimiento y... Y social, social. Se lo voy a adivinar todo. Ah, ¿por qué no adivinan con la fecha y con qué? El nombre y la fecha. Ah, no. O sea, no adivinan cualquiera. Que si adivinan con el social, en la mano. Que le manden que el social. Se me manda el social y yo le digo a usted lo que le hace falta. Y después yo resolvemos esto. Pero, ¿cómo no? ¿No me voy a prestar para los del social? Bueno, ya tú. Yo sí. Oiga, señor. Señor. La gente puede llamar. Tú puedes abrir la línea. A ver, yo voy a hacer una prueba. 305-728-4860. Ahí está. Y si puede, usted marcar. Mira, aquí está escribiendo. Es que la gente se presta para todo. ¿Qué dice? Dice aquí. Mira, ¿aquí han mandado una fecha? ¿Qué dice? No, pierde la fecha. A veces mandaron el social. Ok. No, dice aquí un señor. Esto está mejor que el otro argentino que tira las cartas. Confío más en este que en el otro. La gente también se pone. No digan eso. ¿Sabes? Porque yo no lo puedo hacer. Bueno. Bueno. A ver, si alguien más. Mire. Lázaro Ramos. ¿Qué dice Lachi? A ver, quítenme el banner, por favor. Quítenme el banner un momentico. Sí. Que la gente se sabe perfectamente el número. 305-728-4860. Y ya está sonando. A ver. Suena porque ya va. A ver, dice Lachi. Como dice usted. Lachi. 12-31 del 64. Dame tensión, pastor. Eso es. A ver. Siga esta. Lachi. ¿Qué es esto? Julio, ciérrate. No, no, no. No le pidas eso. No le pidas eso. No le pidas eso que empieza a hacerse. Bueno, Julio, ábrele. Lachi. ¿Qué es esto? Cuatro. ¿Qué tiene que...? Cuatro de hoja. El cuatro de hoja, Lachi. ¿Cuál es la fecha de la cipienza, obvio? Dos. En el 83. 63. 64. Lachi, 64. El último número de tu año en la cipier. Señora, suena estafa. Suena estafa. Lachi, Lachi. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo está usted? Es un programa serio. Está Héctor Chuber aquí, por favor. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. A ver. ¿Qué quiere saber usted de Bartolo Latina? La timba, la timba. La timba. La timba. Buenas noches. Ok. Permiso, un objetivo, a te carnes. Malice, sean los pies, por favor. Yo no te lo dije por respeto, pero nos tienes locos. Nos tienes locos desde aquí a los dos. Sean los pies, te ponés lume. Una, dos. Bartolo. Adelante. Dile, papi. Adelante. Quisiera saber sobre el dinero. Yo también, papi, pero... Pero ahora, ¿quiere saber del dinero o de quién? ¿De él? El mío. ¿Cuándo va a abrir Bartolo? ¿De él? Dime el socio tuyo. Señor. Bueno, la veo, cuídate el socio. Lleva. Ya, no la voy a coger. Nada seña, a ver. Ok, dime tu fecha de nacimiento. Febrero 12 del 86. ¿86, un niño? Es un baby, es un baby. Señor, ¿cuándo sacaba esto? Se me salió. 86, 8, menos 6 es 2. Vamos a partir en 2. Ok. Y cogemos... De esta, la de arriba. Ok. ¿Qué salió? 5. Mami, usted está embarcado. ¿Con qué? Ok. No se logra hasta el día 5. ¿Ya está ahí, entonces? Del mes que viene. ¡Enero! Espérate. Esta es la parte negra. ¿Sabes que la parte negra? ¡Oh! ¡No, no, no, no! Espérate, Mami, mira. No, no, muchachos. No, no, jodas. Espérate. ¿Va a hablar que tiene la cara así yo? Espérate. Espérate. ¿Qué es esto? ¿Sabes qué? Una jota. Un rey. Usted es el rey. ¿Una qué? Una jota que es el rey. Una jota que es el rey. El rey eres tú. Ah, no. Ya. No es chocolate. Eres tú el rey. Dame otra línea. Ah, esto es cuando le tú viene. ¿Vamos? Es más. Se jodió esto. Ya, vamos a otra. Ponte el cuadro. Mira, otro cuadro va. No, yo la gasta. Porque no sirve. Esta no sirve. ¿Estás ahí todavía, Mami? Claro. ¿Cómo era tu nombre? Que no me acuerdo ahora. Oiga, no juegue con el público. Gustavo Alejandro. Gustavo Alejandro. Gustavo Alejandro. Una línea más, por favor. Gustavo Alejandro. Gustavo Alejandro.